¡Vamos a darle! ¡Con todo amigos! ¡Vénganse! ¡Vénganse! También estuvo muy bueno hasta ahorita que donó el presidente. ¡Con todo carnal! ¡Con todo! ¡Hermosas quemadas! ¡Hermosas quemadas! ¡Vénganse! ¡Gracias a todos a que vengan a conocer esta cultura de San Lucas de Estatelco! ...de hace años que no se había hecho. Es la primera vez que estamos haciendo una carrera aquí en el pueblo de San Lucas de Estatelco. ¡No, te voy a ayudar, no te puedo, mi sonrisa! ¡Sí! Se llama lluvia. ¡Pues ya vamos a la carrera, ¿no? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Padraso, carnal! ¡Estuvo chido! ¡No lo sentí! ¿No lo sentiste, güey? ¡No, la neta! ¡Se asaltó la res, güey! ¡Vale, carnal! ¡Tuvo chido la carrera, carnal! ¡Chido, güey! ¿Te montaba? ¡Más joven! ¿Cuántos litros son aquí de pulpi, hermano? ¡Cin litros! ¡Ahí lo esperamos! ¡Estamos al centro! ¡Órale, empezámonos! ¡Hálense! ¡Ahora que no se toman! ¡Ah, chicas! ¡Ah, me hicimos a freno! ¡Hasta huevo! ¡Y jamaica! ¡Neta! ¡Neta! ¡Una gran tradición de San Lucas Nextetelco! ¡Donde hay muchos chimbladores en los toritos! ¡Venganse! ¡Ahorita vamos a montar este! ¡El monumental! ¡El monumental todo! ¡Aquí estamos! ¡Y vamos a darle! ¡Con todo, amigos! ¡Venganse! ¡Vengan! ¡Las tradiciones! Te iba a llamar Vamos a darle Dale, dale voto, voto Es todo, carnal Hermosas quemadas Estuvo buena, ¿tuvo carnal? Sí, la verdad estuvo muy buena También estuvo muy buena hasta ahorita que donó el presidente Ah, bien, ¿tú es todo, amiga? Los invitamos a todos a que vengan a conocer Esta cultura de San Lucas, Nextetelco ¿Qué pasó, amiga? ¿Te quemó? No, no No, tranquilo Ándale, ándale ¿Y por qué los gritos? ¿Por qué los gritos? Porque me da miedo quemarme Ah, pero de gusto ¡Alé, no! No, 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 no